¡Suscríbete al canal! Bueno, de hecho, el primer libro de Xavi Martínez, que es el libro de Euroclub. Nosotros ya lo tenemos y estamos aquí para ver a todas estas fans que han venido a ver a Xavi y para hablar un poquito con Xavi, ¿no? Y con Ingrid, claro que sí, así que vamos a buscarlo. Bueno, y los tenemos aquí, Ingrid y Xavi están firmando el libro, el libro de Euroclub, que tanta gente está contando allá. Hay muchísima gente, así que vamos a venirnos por aquí. Voy a intentar acercarme cuando las fans acaben de hacerse fotos, ¿por qué? Vimos que hay una cola larguísima y yo creo que hay 500 personas aquí. Dentro de la casa del libro y aquí tenemos a Ingrid. Ingrid, ¿cómo estás? ¡Ay, por aquí, por favor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, guapísima? Pues muy bien, muy bien. ¡Mogollón de gente tenéis por aquí! Es verdad, nos han dicho que vamos a ver unas 300, 400 personas. O sea, Xavi está, que no se lo creen. El libro de Euroclub, que nosotros ya lo tenemos, por supuesto, que hay unas palabras tan bonitas dedicadas a ti, Ingrid. Es verdad, es verdad. Y yo tengo que confesar que cuando lo leí, se me cayó la lagrimilla. Se me cayó la lagrimilla porque aparte, no esperábamos tener el libro ese día, vamos a buscar la planeta, fue todo así como muy desopetón. Y leer la dedicatoria esta tan maravillosa. Bueno, o sea, ¿qué voy a decirte? Xavi es lo más grande que hay en España. Xavi es lo mejor que tiene la radio en este momento. Y es un crack, es un crack. Bueno, así que hemos animado a todo el mundo a comprar el libro. Bueno, yo creo que todos los Euroclubes ya lo tienen, pero hemos de seguir animando a toda esa gente, incluso que no son Euroclubes, porque hace unas reflexiones muy buenas, sobre todo. Es muy emprendedor, muy emprendedor. Yo creo que toda la gente que esté ahora estudiando, que no sepa dónde decantarse, si periodismo, si ingeniería, si... ¡Ay, es que no tengo trabajo! Da igual, vesa por tus sueños. Si lo quieres de verdad, lo conseguirás. Claro que sí. Bueno, y aquí tenemos a nuestra experta en moda, vente para aquí, Lisa, que le encanta Ingrid, ¿sí o no? ¿Te encanta siempre cómo va Ingrid? Sí, me encanta siempre. Bueno, te vivimos como una de las mejores estudiantes, nos quedó brisa a vos. Yo tanto con un super bolsazo de Michael Kors, no sé si no me equivoco. Y hoy, ¿y no sé? ¿De dónde estuve? Pues mira, es de Sara. Es de Sara. Nos encanta. Salí de la universidad muy tarde, que estamos cerrando ya de Sara, y lo vi, lo vi aquello dentro, dije, venga, entro rápido, mí me lo probé. O sea, lo cogí y me lo llevé. Y ya tengo qué. La espalda, fantástica. A podemos ver, nos encanta. Pues a ver si tenemos un día a la sección, que aquí estamos también con Marta. Claro, hola, Marta. Y ya me acuerdo de la sección, pero de todas. Pues también estamos atrás de la ventana. Muy bien. Claro, claro. Y después de hablar con Ingrid, nos vamos con Xavi, que vamos a cogerlo por aquí. Espérate. Porque está firmando, como podéis ver. Así que en cuanto acabe... ¡Xavi! Bueno, aquí estamos con Xavi Martínez, que ha venido a presentar el libro de Euroclub. Mogollón de fans tienes ahí dentro. Pues sí, ha sido brutal, impresionante, y la verdad es que no me esperaba tanta, tanta gente. Estaba a petar, petar. Realmente muchísima gente que ha venido a comprar este pedazo de libro, porque ya es un pedazo de libro, yo ya me lo he leído, me tengo que decir. Y será de comprar todo el mundo. Bueno, yo no sé, ¿cómo animarías a la gente? Que todavía no se ha comprado, que yo creo que no queda nadie, pero bueno. ¿A quién no se lo ha comprado? ¿Cómo lo animarías para que se lo comprasen? ¿Qué has de decir de tu libro? Bueno, yo creo que es un resumen de estos tres años de show, inicios, la creación del programa, anécdotas muy divertidas, y sobre todo también es un empuje para que la gente joven luche por lo que quiere conseguir, ¿no? Es un poco mi historia y creo que es un libro que también puede ser de autoayuda y motivacional. Claro que seguimos animar, lo hemos dicho antes con Ingrid, que no solo gente que sigue el programa, sino otra gente que pueda ayudar con muchas reflexiones que hace Xavi. Nosotros ya lo hemos elegido, a nosotros nos encanta La Ventana de la Felicia estar enamorado de este libro y bueno, ya La Ventana de la Felicia es todas las chicas venir por aquí, veniros, que también están enamoradas de Xavi. Somos lovers de Xavi. Somos los dos premios de los Celebrity Awards. Eso. Dos, dos, dos. Xavi, que Xavi se los llevó por todos los votos, tantos votos que recibió. No hemos publicado el número, pero es que, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos? ¿11.000? Que no hablen por ahí porque fue realmente por muchísimos puntos por los que ha ganado Xavi como mejor locutor y Euroclub como mejor programa porque es así. Mejor programa, mejor locutor. Gracias, guapo. Te os quiero. Bueno, y aquí tenemos a la editora de... Bueno, toda no porque la editora es Xavi. La editora. La editora del libro. La editora del libro. Vanessa. Vente por aquí, Vanessa. Bueno, ¿cómo ha sido esta edición del libro? ¿Cómo lo has vivido? Pues ha sido alucinante trabajar con Xavi. Me ha encantado. Ha sido de uno de los trabajos más gratificantes que he tenido trabajar con él. Es un grandísimo profesional y con una temática a mí que me encanta en la música, pues bueno, lo mejor que me ha podido pasar. Así que todo el mundo sabe comprar el libro, ¿no? Hemos animado. Yo creo que sí, más que nada, porque como dice Xavi, no solamente está hablando de vuestros ídolos y de una manera súper cercana, sino es que cuando acabas de leer el libro te está dando un halo de esperanza, te está un poco diciendo que tus sueños se pueden convertir en realidad. Igual que los suyos, igual que los de Justin, igual que los de Buen Direction, eran niños, chavales como nosotros, ¿no? Que al final consiguieron sus sueños y tú también puedes. Es lo que te dice Xavi. Claro que sí. Así que todos a comprar el libro de Euroclub. Todos en las librerías. Vamos a preguntar a las Euroclubes cómo definirían a Xavi en una palabra. A ver, ¿tú cómo definirías a Xavi en una palabra? Perfecto. Perfecto. Primera palabra. Único. Interesante. Suave. Increíble. Inigualable. Honesto. ¿Qué es para ti Euroclub? Es una manera de cumplir sueños. Qué bonito. Bueno, tenemos aquí a dos chicas que acaban de seguir de las firmas. Han firmado ya el libro, ¿no? Que nos lo enseña. Aquí están las firmas de Xavi. Y de Ingrid. ¿Cómo ha sido tener a Xavi cerca? ¿Cómo habéis vivido la experiencia? Muy emocionante. Sí, impresionante. ¿Te gusta mucho? Sí. Muchísimo. Demasiado. Muchísimo. Me ha sido un éxito. Y hasta aquí nuestro reportaje. Bueno, muy bonito todo, pero yo me llevo el último libro. ¿No? No, que no. El libro de Euroclubes, Xavi Martínez, que todo el mundo lo compre, que todo el mundo lo compre. ¿Qué? ¿Qué? El libro de Euroclubes, Gracias.